¡Muchas soberanas, amigos! ¡Eso es lo mismo! ¡Hermados mixtecos! A quien no le gusta el gusto No habrán dudas con su estilo Simplemente Simplemente Ellos son los verdaderos soberanos de la chilena mixtecca No hay nada como ellos ¡Eso es lo mismo! ¡Hermados mixtecos! ¡Aquí de corazón para todos! ¡Ellos tienen el ritmo que te jabe! ¡Aaah! ¡Y un estilo que te cautiva! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!